El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o llamado T-MEC, o por sus siglas en inglés USMCA, es un acuerdo comercial entre tres países de América del Norte que sustituye al Tratado de Libre Comercio anteriormente denominado TLCAN y que es producto de una serie de negociaciones que comenzaron desde el 2016 y que se firmó finalmente este 29 de enero por parte de Estados Unidos. Las reglas de origen, los salarios laborales y la solución de disputas se encuentran dentro de las principales modificaciones que este nuevo tratado experimentó con respecto a su predecesor, el TLCAN. La industria automotriz ha sido un componente clave, modificándose el requerimiento de contenido regional de los automóviles para que puedan ser exportados sin aranceles, elevándose de 62.5% requerido por el TLCAN al 75% en este nuevo tratado. Además, entre el 40 y el 45% de los automóviles deben ser fabricados por trabajadores que ganen al menos 16 dólares la hora. Por su parte, se negoció un periodo de transición de 7 años y uno de 10 años para que el 70% del acero y del aluminio en autos respectivamente sea fundido en la región de Norteamérica. En cuanto a la solución de controversias, el nuevo tratado plantea la conformación de un panel integrado por tres panelistas elegido por los países en disputa y por un tercero de común acuerdo o elegido por suerte en caso de no llegar a un consenso. El mecanismo de solución de controversias incluye un periodo de 85 días para llegar a un entendimiento mutuo a partir de que se notifica una presunta violación al T-MEC. Con este nuevo tratado, se abre una nueva etapa en el ya robusto dinamismo comercial y económico entre la región. Al respecto, de acuerdo a datos del INEGI, de enero a noviembre del año pasado Norteamérica significó 65.5% del valor del comercio total de México con el mundo y de esos intercambios con Norteamérica, el 96% se generó con Estados Unidos, siendo este el principal socio comercial de nuestro país. Además, el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se ha incrementado considerablemente desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Así, el valor de las exportaciones a América del Norte se ha incrementado más de 564% de 1994 a noviembre de 2019, pasando de 53.138 millones de dólares a 353.056 millones de dólares en este mismo periodo. Por otra parte, Estados Unidos, el principal país inversor de México, abarcando 37.9% del total de los flujos de IED que arriba al país, seguido de Canadá, con 15.4%, según lo revelado por cifras de la sectaría de economía. Entre los sectores que han jugado un papel clave está la proliferación de la relación comercial y económica entre los países de Norteamérica, se sitúa sin duda alguna la industria manufacturera, dentro de la cual destaca la industria automotriz, que a diciembre de 2019 representó el 88.5% de las exportaciones totales. Otro sector importante es la industria agroalimentaria, ya que, de acuerdo a datos de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en 2018 México se ubicó en el ranking de las 10 mayores economías exportadoras de productos agrícolas, con un valor de exportación de 35.000 millones de dólares. El nuevo tratado, el T-MEC, implica una reconfiguración de las relaciones entre los países signatarios, por lo cual es preciso adaptarse y hacer frente a los nuevos retos, así como aprovechar las áreas de oportunidad que este nuevo acuerdo plantea. Para ello, será siempre pertinente instrumentar políticas que procuren tanto mantener la estabilidad macroeconómica, como generar las condiciones adecuadas para impulsar el desarrollo del país. Así, por ejemplo, es importante buscar una articulación adecuada de las empresas nacionales a las cadenas de valor, sobre todo aquellas con importantes flujos de IED provenientes de Estados Unidos y Canadá, impulsar el crecimiento y fortalecimiento del mercado interno, impulsar también la investigación y el desarrollo y establecer una estrategia de diversificación del comercio internacional. Gracias por ver el video.